Que es pasar de un acto a otro acto judicial, ¿verdad? Realizado con la intervención de las partes y en un juicio. Y tiene por objeto resolver el conflicto por el juez y su fin es la decisión o fallo que adquiere la autoridad de cosas juzgadas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en un proceso, o sea, para poder pasar de un acto a otro, entonces necesitamos impulso de las partes. Un acto, digamos, procesal que implica el inicio del juicio laboral es la misma iniciación o la misma presentación del escrito de mando. Donde contiene absolutamente todas las pretensiones de una de las partes, ¿verdad? Que es, generalmente es el trabajador o el actor, vamos a llamarlo. Actor porque es porque inicia la demanda, porque es el que inicia el juicio. Entonces, secuencia de actos. No podemos pasar de un acto o de una etapa a otra sin el impulso o sin la realización de actos. Entonces, los que impulsan, digamos, de un acto a otro son las partes. Y el juez es el que observa el, digamos, el procedimiento y, por supuesto, va a dirigir el procedimiento. Tiene por ejemplo, dice, resolver el conflicto por el juez. ¿Por qué? Porque de un acto a otro, o de una secuencia de actos, nosotros vamos a concluir con una sentencia, que es lo que el juez observó a través de las pretensiones de las partes, a través de las pruebas ofrecidas y de todos los actos, digamos, que se realizaron dentro del juicio. Bueno, el procedimiento. El procedimiento, entonces, instituye los órganos jurisdiccionales. O sea que esto ya no tiene nada que ver con los actos. Pero sí, es el procedimiento establecido, o por ejemplo, que establece la competencia, las reglas de tramitación auditoria en las diferentes etapas para desarrollar el proceso. O sea que, si el procedimiento, lo que primero que va a demostrar, o sea que nosotros tenemos establecido nuestro código procesal laboral, el procedimiento a seguir, son las reglas, digamos, del juicio. O sea que fuera de lo que es el procedimiento, nosotros no podemos apartarnos y poder realizar otro acto, digamos. El periodo probatorio es de 20 días. Y son días perentorios e improrrogables. Nosotros no podemos apartarnos de eso y poner, el juez puede decir, no, que tenga un plazo de 30 días el periodo probatorio. O que diga, por ejemplo, la presentación de la demanda y tiene 10 días para contestar. Tiene un plazo. Tiene un plazo ese, o sea que el procedimiento establece los plazos, establece las reglas de la competencia. Y por las cuales también determina si el juez, en primer lugar, es competente o no para entender en ese juicio. Entonces, tenemos dos cosas. El proceso y el procedimiento. Nosotros vamos a encontrar el procedimiento dentro de nuestro código procesal, donde establece paso a paso lo que debemos hacer. Y luego, el proceso judicial son los actos que se deben hacer dentro de ese procedimiento, o sea que ese procedimiento, o dentro de ese juicio, para poder llegar a una conclusión. ¿Queda claro eso, verdad? Bueno, el procedimiento de primera instancia, ese puede seguir, puede seguir si hay una apelación, un procedimiento de segunda instancia, en cuyo caso el proceso se integra a dos procedimientos. Tenemos el de primera instancia y el de segunda instancia. Es el procedimiento que debemos seguir. Nosotros tenemos las reglas para el de primera instancia y las reglas para el de segunda instancia. En materia laboral no existe tercera instancia. Debemos remomerar que el conjunto de relaciones recíprocas que la ley establece entre las partes y estas, y los órganos jurisdiccionales se denomina relación jurídica procesal, o sea que es lo que nace a partir de que se inicia el juicio, se entabla la demanda, por lo tanto ahí nace una relación jurídica procesal, que es entre las partes, los órganos jurisdiccionales, que podría ser el juez de primera instancia, los jueces de segunda instancia, los auxiliares de justicia, que podría ser el actuario, el fiscal, o sea, si no es una relación, digamos, relación íntima, o sea, en relación de amistad, sino es una relación que nace propia del juicio en sí. Es procesal. Bueno, por otro lado, los principios procesales de trabajo constitucionalizados son máximas escritas a ser observadas obligatoriamente. Otros principios escritos o no actúan también como indicadores o ideales para elaborar y aplicar la ley. O sea que, a men de todas las normas que tenemos establecidas dentro del podio procesal laboral, así también tenemos los principios procesales del trabajo que son constitucionales, que nos vienen de la propia norma, o sea, de la propia constitución. Y entre ellos está el principio de oralidad, que está establecido en el artículo 256 de la Constitución Nacional del 92, que el proceso laboral será actuado, perdón, será oral y está basado también en otros principios como el de inmediación, economía y concentración. Acá menciona oral significado. Debe prevalecer la palabra sobre la escritura, dice. O sea, nosotros no tenemos, no ponemos en práctica realmente esto, porque la escritura es lo que prevalece sobre la palabra en un juicio oral, o sea, en un juicio laboral. Y aunque se exige redactar o levantar acta, siempre por eso se ha actuado, dijimos. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice en forma oral debe constar en un acta, o sea, las audiencias son de pruebas, son generalmente orales y actuados. En el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo ya establece que el procedimiento será predominantemente ferval y actuado. En la Constitución Nacional van a encontrar que debe ser oral, pero en el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo ya es verbal y actuado, o sea, que debe constar en un acta todo lo que se mencionó en la audiencia en forma oral. Yo digo que, o sea, si bien dice la Constitución Nacional es imperativa, sí, pero le complementa a nuestra forma o a nuestro método utilizado en los tribunales, que es actuado. Dice, pero en la práctica abusiva el procedimiento sigue siendo escrito. Falta una ley que dé notificaciones para el fuero del trabajo y que los magistrados cumplan los brazos judiciales. Bueno, la concentración, otro principio, es el principio que ordena realizar el proceso en el menor tiempo posible y en sucesivas audiencias públicas. El principio de inmediación impone al magistrado, o sea, que el de concentraciones realiza en el menor tiempo posible, debe realizarse todas estas audiencias, por ejemplo. Inmediación es un principio muy importante porque el magistrado debe estar, digamos, en forma presencial en todos los actos que se realicen en el procedimiento. Por ejemplo, en las audiencias, en las audiencias de conciliación, debe estar, debe interiorizarse y tener inmediatez con las partes. Bueno, la economía procesal tiene doble significado, la agilización de los trámites y la gratitud para el trabajador. Bueno. ¿Cuál es un acto? O sea, dijimos que el proceso son actos jurídicos, ¿verdad? Que es el impulso de un acto a otro. Y los actos jurídicos procesales, ¿cuál es que vamos a definirlo? Son los actos jurídicos, son actividades en el expediente que influyen en la relación procesal. Pueden ser de las partes del tribunal o de terceros. Acuérdense, no sé si ya les dije, que una diferencia muy importante que se ve en el proceso laboral es que el juez laboral no es, como les decía el profesor, parece un convidado de piedra. O sea, el juez laboral puede actuar para impulsar el proceso, a diferencia del juez civil, del juez de la niña y del juez penal. O sea, el juez laboral tiene esa posibilidad de activar el proceso. Puede incluso pedir medidas de mejor progreso, puede realizar actos, digamos, para evitar la aprehensión, digamos, que caduque el expediente. Puede pedir informes, en fin. O sea, puede actuar realmente en interés de las partes. O sea, no en interés de una de las partes, sino en interés de las partes. Y pedir medidas conforme lo establece también el artículo 18 del Código Procesal Civil, que habla de las facultades que tiene el juez de instruir ciertos pedidos o informes, o facultades ordenatorias, disciplinarias, en fin. O sea, no está, no debe estar estático el juez laboral. Debe ser un juez en el cual encuentren las partes, digamos, disponibilidad para activar el proceso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de una situación, en primer lugar, el trabajador está en estado de vulnerabilidad, y es una situación, en lo laboral se da que, no así como en lo civil, que tenemos una parte, una de las partes que están desventajas con la otra. Entonces, por eso también el código laboral es prooperario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque activa el procedimiento del juez a favor, no a favor, perdón. Debe velar por los intereses de ambas partes, pero siempre cuando encuentra, digamos, una oscuridad, digamos, o que no puede tener bien claro a una situación, siempre va a estar por el principio prooperario. Bueno, entonces dijimos que los actos jurídicos son actividades en el expediente que influyen en la relación procesal. Pueden ser de las partes, del tribunal o de terceros. Actos jurídicos procesales de las partes, por ejemplo, son la demanda, la contestación, eso es muy propio porque la demanda la inicia una de las partes y la otra contesta. El ofrecimiento de pruebas, ambas partes deben hacerlo. La presentación de los alegatos, también ambas partes se presentan a agregar sus alegatos. Y los actos del tribunal, o sea que del juez, es la apertura de la causa prueba, él admite las pruebas y él dicta sentencia. Y actos jurídicos procesales de terceros, por ejemplo, una declaración testifical. Pregunten si tienen dudas, no se callen. Bueno, ¿quiénes son partes en el proceso laboral? Dijimos que tenemos dos partes en el proceso. Es la parte trabajadora y empleadora. Pueden ser varios trabajadores o pueden ser varios demandados también. O empleadores. Entonces, las dos partes que participan, digamos, de un juicio son el trabajador y el empleador. O sea, el que inicia la demanda va a ser el actor. Y él, por supuesto, el que, contra quien procede la demanda es el demandado. El actor es quien formula la demanda por derecho propio, bajo patrocinio de abogado o por intermedio de un abogado con poder. Para iniciar un juicio, sí o sí necesita, se requiere, digamos, la intervención de un letrado, de un abogado. En todo caso, puede ser bajo patrocinio. ¿Cuándo? Cuando se presenta por derecho propio la parte interesada. El trabajador, por ejemplo, se presenta, yo fulano de tal, bajo el patrocinio del abogado fulano de tal. O también puede ser que tanto el trabajador, o sea, eso es en ambos casos, tanto el trabajador como empleador, pueden ser bajo derecho propio bajo patrocinio de abogado. Así también pueden intervenir en el juicio por medio de un abogado. Puede ser por un poder especial, un poder general, y en este caso, solamente en lo laboral, me parece que se da eso, el trabajador puede ser con carta poder. ¿Qué es un poder? Ahora vamos a entrar a ver eso. Es un poder que le otorga el trabajador al demanda, a su abogado, donde requiere ciertos requisitos, pero es una carta, así simple, una carta poder, donde deben mencionar el nombre del abogado, el nombre del juicio a quien le demanda, el nombre del trabajador, por supuesto, su domicilio, y debe estar certificada por este abogado público. Certificada nomás, o sea, que la firma de las partes debe estar certificada. No requiere de ninguna otra solemnidad. Y por el hecho de que el trabajador, ante su situación económica, digamos, desventajosa o precaria, digamos, el hecho de que fue despedido, entonces le da la ley, digamos, le da la oportunidad de que él pueda actuar simplemente con el beneficio de una carta poder. No se da lo mismo con el demandado. El demandado es la persona contra quien se dirige las pretensiones. Las partes tienen deberes y facultades. Y entre los primeros se incluye el respeto al tribunal, a la dignidad, al decoro. Atiendan bien una cosa. Los abogados no son partes en el proceso. No son partes. Si yo pregunto quiénes son partes en el proceso, ustedes me tienen que decir solamente el actor y el demandado. O si quieren decir el trabajador y el empleador. Solamente esos dos son partes. Los abogados no son partes, aunque tengan poder general, no son partes. Si se trata de una persona jurídica, por supuesto, va a otorgarle quizás un poder general al abogado que lo represente, pero ni así el abogado es parte. El que es parte es la persona jurídica. Ahora están muy calladitos. Bueno. Estamos atentando más de placer, profesor. Muy bien. Bueno. ¿Cómo? Bueno, existen deberes y facultades del juez o el tribunal. Los deberes del magistrado se resumen así. Administrar justicia. Asistir a las audiencias. Asistir al despacho también. Motivar o fundar sus resoluciones. Dirigir el procedimiento. Concurrir a su despacho. Desestimar toda petición que implique dilación y manifestar o impulsar el procedimiento de oficio. Atiendan bien. Implica manifestar e impulsar de oficio el procedimiento. Atiendan bien las... No van a encontrar entre los deberes... Entre los deberes y facultades de otro juez, digamos un juez civil, impulsar de oficio el procedimiento. Es una facultad de juez laboral. Entre sus facultades está declarar las inconstitucionalidades de las leyes, decretos o ordenanzas sancionadas por los poderes del Estado. Ejercer facultades ordenatorias e instructorias y potestades disciplinarias. Las diligencias preparatorias, antes de formularse la demanda, esto también puede ser presentado ante un juzgado de turno, o sea, no de turno, ante un juzgado laboral, se solicita justamente diligencias preparatorias, antes de que se presente la demanda. El artículo sexto del Código Procesal del Trabajo, antes de formularse la demanda, podrá el actor pedir y el juez decretará así lo estima pertinente, las diligencias preparatorias. La declaración jurada exclusivamente relativa a la persona, el citado, sobre su identidad como absolución de posiciones. Exhibición parcial de libros, cuentas y documentos exigidos por ley, en caso de resistencia podrá ordenarse esos secuestros. Y el examen anticipado de pruebas por motivos fundados. Estas son las pruebas que pueden pedirse en forma anticipada, se presenta con un escrito. Por supuesto, tiene una carátula del expediente también, donde menciona cuáles son las diligencias preparatorias. Y el juez directamente las admite o las rechaza. Ok. Sí. Permiso. ¿Este juicio laboral entonces es un proceso especial? Claro, porque es corto, o sea, que solamente eso se pide las diligencias preparatorias y si el juez las admite o no, o sea, si las admite las realiza, ¿verdad? Y si no, las rechaza y nada, no pasa, puede ser apelable también. Pero es simplemente cortito, consisten en estas actuaciones, nada más. Lo que pretende es tener primero unas diligencias para poderlo, que son, sirven de prueba, ¿verdad? Para poder iniciar el juicio, el juicio laboral. Acumulación. Sí, te escucho. Profesor, porque si es un juicio especial, es ser corto, muchos juicios forales duran, así, tres, cuatro años, eso más o menos, ¿por qué se daría? Y por la urgencia que tienes, digamos, por la urgencia, la necesidad que pueda realizarse rápido, que pueda basarse sobre una sola cuestión. Un juicio deductivo, por ejemplo, es un juicio especial. ¿Por qué? Pues vos ya tenés un documento, por ejemplo, en la ejecución de la sentencia. Nosotros terminamos nuestro juicio ordinario, es el que va a implicar realizar pruebas, demostrar ciertas cuestiones que están sobre hechos controvertidos. Entonces vamos a terminar nuestro juicio ordinario con una sentencia de primera instancia, y luego será apelado, o si no, en segunda instancia se confirmará. Ahí nosotros tenemos un documento ejecutable, ¿verdad? Es la sentencia misma. Entonces, ese documento, o sea que, posterior, digamos, al terminado del juicio ordinario, nosotros vamos a iniciar el juicio especial o ejecutivo. Para ejecutar directamente o para el cobro de esa sentencia, que se convierte en un título ejecutivo. Entonces nosotros no tenemos más nada que probar, ¿por qué? Porque ya tenemos un título ejecutivo, un título, digamos, ejecutable. Y es simplemente eso, el embargo preventivo, de nuevo el embargo ejecutivo, y luego efectivizar, digamos, el secuestro de los bienes y todas esas cuestiones. Es corto el juicio ejecutivo, es simple, porque ya tenemos una cuestión comprobada, digamos, y por la urgencia, digamos, no debe tardarse tantas vueltas para poder cobrar un título, digamos. No sé si explico. Profe, y para eso se solicitan, disculpa que vuelva a preguntar, pero para eso se solicitan entonces las diligencias previas, tipo para hacer ya, por sobreentendido, la seguridad de lo que se... De algunas pruebas, no, es de todas. Como verás, acá dice justamente que va a versar sobre la declaración jurada, exclusivamente relativa a la persona del citado, sobre su identidad. Después la exhibición parcial de libros, cuentas o documentos exigidos por ley. En caso de resistencias, podrá ordenarse al secuestro. Y el examen anticipado de pruebas por motivos fundados. Puede ser, puede estar bien fundado, digamos, por qué pretende hacer estos exámenes anticipados o estas pruebas anticipadas. Entonces, ahí el juez va a ver si corresponde o no hacer estas diligencias preparatorias. En pocos casos vi que se dieron. En pocos casos. Pero tenés que especificar bien por qué querés hacer esa prueba anticipada. Por ejemplo, voy a traerles un modelo de un... Puede ser un ejemplo, puede ser, por ejemplo, un ejemplo, que, digamos, leer de cierta manera estés trabajando de forma ilegal y te cueste demostrar que tenés un vínculo. Puede ser. Una relación de dependencia. Entonces, solicitas las diligencias preparatorias para, de cierta forma, sustentar tu prueba. Sí, puede ser. Algo que quieras por una urgencia, ¿verdad? Porque tiene que ser ya nomás realizado. Voy a traerles un modelo de un juicio y que tengo ahora. Y que, o sea, que voy a mostrarles lo que fue en primera instancia. Porque está para resolverse, pero les voy a mostrar para que ustedes tengan más o menos el fundamento de lo que... de las pretensiones de las partes, o sea, de una de las partes, ¿verdad? para pedir las pruebas de diligencia preparatorias. Les voy a traer. Profe, podría ser también el estado de salud del actor, ¿verdad? O de, o sea, la situación de la empresa misma. Sí, podría ser. Para evitar jugamiento, para evitar que se elimine pruebas y cosas así. Puede ser también. Exactamente. O sea, que él puede basarse en cualquier hecho, digamos, que requiera urgencia y que por eso debe realizarse esa prueba, digamos. O sea, que, por ejemplo, una absolución de posiciones para versar, o sea, por ejemplo, que no se identifique bien en la persona. Entonces, dice, declaración jurada exclusivamente relativa a la persona, del citado sobre su identidad, dice. Y ahí, entonces, se le va a tomar la prueba, o sea, dar solución de posiciones para saber sobre la identidad de esa persona. Creo, o sea, que es cosas así, Versa. O exhibición de libros. Por ejemplo, que quieran ocultar, digamos, la empresa. O que haya algo fraudulento. Entonces, ya se presentan, piden los libros. O documentos o cuentas. También porque es anticipado, porque vos necesitas, en caso de que no sea presentado, digamos, ese documento después. Entonces, es como una medida de presión que ejerce sobre la parte demandada para que presente ese documento. Pero les voy a decir, pero sí. Esta absolución de posiciones puede ser, por ejemplo, lo que se hace siempre cuando se le hace una pregunta en concreto. ¿Es usted, no sé, empleado de tal cosa? ¿O me equivoco? Sí, así mismo es. Es una, digamos, una declaración de, o sea, que vos tenés que hacer contra vos mismo. Entonces, en la que se le pregunta, diría, ¿cómo es verdad que usted tal cosa? Y se tiene que responder en un sentido afirmativo o negativo. ¿Sí o no? Y puedes aclararse. O sea, que es, y es bajo juramento, esta prueba. O sea, que bajo juramento de decir la verdad. Y, o sea, según el anteproyecto que existía, digamos, o del código procesal, del código general, código procesal general, pretendían que esta prueba sea eliminada por el hecho de que justamente va atenta contra lo que establece la Constitución, que nadie puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, es una prueba que, que hay jueces que la aceptan y otros jueces que no. En mi sala, por ejemplo, hay uno de los jueces, de los magistrados, que no acepta esta prueba y, por supuesto, no la valora. Sí, hay veces se tiene como única prueba la absolución de posiciones. O sea, como principal prueba, digo yo. ¿Por qué no como única? Única no puede, hay veces una sola prueba no puede ayudar a demostrar algo. Debe estar avalada con otra prueba. Pero si se basa, por ejemplo, en la absolución de posiciones, este juez, por ejemplo, este magistrado, saca en contra, digamos. ¿Por qué? Porque no considera que hay un sustento sobre esta prueba. Que es inconstitucional. Por el hecho de que se manifiesta la propia persona sobre hechos que no quiere evidenciar, por ejemplo, o que no tendría que evidenciar. Vamos a entrar en eso también, no se preocupen. Profe, discúlpame. Ahí en tu PowerPoint dice según el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo. Sí, que es el artículo 6. Pero no tendría que ser el artículo 60 justamente porque ahí estoy fijando que en el artículo 60 dice antes de formularse la demanda podrá y al actual el periodo del juez decretará si lo estimaré pertinentemente y siga justamente. Por eso me estaba confundiendo. Sí, espectacular tu aclaración, ¿no? Porque el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo es el que habla sobre la integración con otras, con el Código Procesal Civil y eso. Sí, sí, sí. Está muy bien tu aclaración. 60. Presidenta, sería pregúnto. Anote, por favor. Sí. Según el artículo 2, yo le puedo llamar a esto un procedimiento especial del trabajo. No es un juicio laboral ordinario, sino es un procedimiento especial. ¿Me estoy expresando bien así? Exactamente, sí. Está muy bien. Y dijimos luego que era un procedimiento especial. Sí. Sí, justamente eso nomás. Gracias a ti. Ajá. Bueno. Y acá, o sea, que ustedes van a ver en el libro mismo que habla sobre los procedimientos especiales y son mucho más breves y sencillos que el ordinario, dice. Y habla el capítulo en que se regulan, dice, sobre el embargo preventivo, el juicio deductivo y las tercerías. Y luego habla de las diligencias preparatorias antes de formularse la demanda. Las diligencias preliminares y preparatorias tienen por objeto procurar, dice, a quien, al ser parte en el futuro juicio, el conocimiento de hechos o informaciones que les son indispensables para constituir regularmente el proceso y que no podrá tener sin la intervención de la jurisdicción. O sea, es necesario, digamos, que el juez intervenga y, digamos, pida, por ejemplo, la identidad de una persona, que lo que se pretende acá a través de la declaración jurada, es que ésta se identifique, ¿verdad? O sea, que se identifique como tal. Entonces, requiere de la intervención del juez para justamente que pueda realizarse la identificación de esa persona y la prueba. ¿En el libro está correcto, como corregiste, el artículo 60? Sí, pero... Muchas gracias. Bueno, pasemos a otro punto. Acumulación de acciones. Consiste en la reunión de dos o más acciones o de hecho a demandar en un solo proceso para que sean resueltas en una misma sentencia. Cuando... Esto se da cuando, por ejemplo, fueron iniciados, por ejemplo, en los casos de las acciones, cuando fueron iniciados dos juicios, por ejemplo, que versan sobre tres cuestiones importantes, los sujetos, el objeto y la causa. Tiene que ser el mismo actor, el mismo demandado, misma acción, digamos, y... O sea, el mismo objeto. Misma causa y mismo objeto, perdón. Entonces, ahí lo que sé... ¿Cuál sería? Supongamos que yo tenga... Esto es en caso de que sea una... Dos juicios iniciados en diferentes juzgados y que, por ejemplo, en un juzgado se tramite de una forma y en otro se tramite de otra forma. Supongamos que no se acumulan las acciones, entonces ahí sería un escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque puede versar sobre las mismas pruebas, pero el criterio del juez puede entender que corresponde en uno hacer lugar a la sentencia, o sea, lugar a la demanda, quiero decir, y en el otro rechazar la demanda. Imagínense, si dos jueces tienen diferentes criterios con las mismas pruebas, esto sería un escándalo jurídico. Y eso pretende, o sea, evitar la acumulación de las acciones. La acumulación se llama objetiva si todas las pretensiones o acciones son de un mismo actor dirigidos contra un mismo demandado. Por ejemplo, la demanda por cobro de indemnización por despojarse de... ¿Sí? ¿Sí? No escuche bien, ¿no? No se entiende. Por despido injustificado por Aguinaldo causado de vacaciones proporcionales. O sea, que acá es objetiva porque tenemos el mismo actor, mismo demandado y la misma, el mismo objeto, que es el... ... ... ... ... cobro de indemnización por despido injustificado Aguinaldo. O sea, las mismas cuestiones está pretendiendo y reclamando en este juicio. No sale yo tu micrófono, Joaquín. Ah, está pretendiendo hablar así. Joaquín, no sale tu micrófono. Mejor que... Sí, ya, Pau. Apages. Ajá. Profe, se me quedó una duda en cuanto a las diligencias preparatorias. Sí. ¿Hay algún plazo para entablar la demanda? Porque en la parte civil tengo entendido que tienes 15 días para iniciar tu demanda por la que hiciste la diligencia. Sí, sí, también hay, parece que hay el mismo plazo, 15 días para poder iniciar inmediatamente después la demanda. Entiendo, gracias. Sí, no. Bueno, entonces también tenemos la acumulación, esa es la acumulación adjetiva, mismo actor, mismo demandado contra el mismo, tienen las mismas cuestiones, o sea que reclaman las mismas cuestiones. Y después está la acumulación denominada subjetiva que tiene lugar cuando hay pluralidad de actores contra un demandado, por ejemplo, 5 o 6 trabajadores que le demandan a un solo, a una sola empresa. Es acumulación activa y pasiva. cuando existen una pluralidad de actores contra varios también demandados, es acumulación mixta. Entonces, puede ser varios actores contra varios demandados o también puede ser plural de actores contra, o sea, un mismo actor o pluralidad de actores contra un demandado. Entonces, la subjetiva lo que varía es la cantidad, digamos, de demandantes demandantes y demandados. Bueno, la acumulación de autos es la reunión de dos o más procesos o expedientes que en razón de tener por objetivo pretensiones conexas pueden tramitarse ante el mismo juez y resolverse en una misma sentencia evitando contradicciones. Será sobre el expediente más antiguo de oficio o a pedido de parte. Entonces, siempre va a avisar sobre la acumulación sobre el expediente que o sea más antiguo o más avanzado. supongamos que el que inició un juicio hace tres meses y entonces el que se inicia hoy se va a acumular sobre el más antiguo. Esta acumulación puede ser de oficio o puede ser a pedido de parte. Significa que de oficio el juez puede, bueno, pero el juez no va a tener, digamos, conocimiento de que existe en otro juzgado. Por eso, las partes generalmente son las que denuncian este hecho, ¿verdad? Porque es difícil que él pueda saber lo que se inició en otro juzgado. Pero sí la parte al notificársele a la demandada, la demandada va a pedir justamente esta esta acumulación. Sí. Es una consulta. Estoy leyendo el código procesal y veo esta parte que dice esta institución no ubico o no sé si se cambió o usted me dirá. ¿Qué artículo? La abogacía del trabajo, artículo 19. Ah. La abogacía del trabajo, dice profe. Y como hay varios artículos que mencionan, no sé si se refiere a la defensoría o que eso, ¿a qué se refiere? Sí. Yo no le había comentado al comienzo, por ser de las clases, que justamente el código de organización judicial entre los órganos auxiliares tenía el abogado del trabajo y el procurador del trabajo. Y después de sancionarse la ley de la defensa pública, entonces dejaron de denominarse así nomás todos los defensores que pertenecen en el fuero laboral y se menciona, o sea, se les denomina abogados, perdón, se les denomina defensores públicos a todos por igual. Pero era una diferencia nomás que, y eso, por ejemplo, creo que está diferenciado en el código ese que yo les digo y van a encontrar cómo está, cómo debe ser redactado, digamos. Bueno, no sé si les quedó claro la acumulación bastante bien la acumulación. Bueno, entonces terminamos nuestra lección 7, vamos a ir a la 8 ahora. Es bastante sencilla esa lección. ¿No se? Sí. Estoy mirando el código, estoy buscando este tema de diligencia preparatoria en el código procesal. ¿Usted manejaría en qué artículo se encuentra de eso, profesor? Porque estoy mirando y me estoy encontrando. O me remite al código civil, no sé. Sí, porque es en el código civil está esto de diligencia preparatoria. Nosotros, o sea que, ¿cómo le haría? Sí, la verdad que no. ¿No sería en el procesal civil? Y en el procesal civil, sí. O sea, porque acá van a encontrar ustedes todo lo que es demanda y tendría que estar con la iniciación de la demanda, ¿verdad? Doctora, tengo una pregunta. ¿Usted habló acerca de la acumulación objetiva, que debe tener algunas condiciones emocional? Tiene que ser el sujeto, objeto y causa, ¿verdad? Exactamente. Ese es para el objetivo. ¿Y para el subjetivo cuál sería? Cuando existe varios actores contra un demandado que es la... ¿Cómo era que les dije? y la mixta que es cuando existen varios actores, te voy a repetir, varios demandados y varios actores, la verdad. No va a tener lo mismo, vamos a decir, los mismos... La acumulación es la misma, solamente la... de la... la forma de plantearse nomás. O sea, que nosotros tenemos la acumulación y la acumulación de autos, lo que interesa es... Lo que interesa es, digamos, observar. Pueden ser varios actores que integren una demanda y que es contra un solo demandado. O sea, lo que ahí se va a observar es que todos esos trabajadores, por ejemplo, todos esos actores, estén en los dos juicios, ¿verdad? Entonces, y sea contra un solo demandado. No sé si me explico. ¿Por qué vas a observar eso? Porque vos tenés que saber si los mismos actores son los que participan y los mismos trabajadores son los que participan en el mismo juicio. O sea, no podés tener en un juicio otros trabajadores y en otro juicio otros. Entonces, no hay acumulación porque los mismos sujetos deben participar en ambos juicios. la objetiva está, dice, la subjetiva, pluralidad de actores contra un demandado. Es acumulación activa y pasiva. Y cuando existe una pluralidad de actores contra varios demandados, es acumulación mixta. Esa es la diferencia, pero no. Acá lo que tenemos que ver es que hay que observar si son los mismos sujetos. Y les explico un caso que estuve viendo hace poco. Es un mismo actor, un solo actor, un solo trabajador, ¿verdad? Que demandó en dos juzgados a la vez. Pero en un juicio demanda contra una empresa, una SRL y en la otra, en el otro juicio demanda contra una S. son dos personas jurídicas diferentes. En el escrito demanda menciona a todos los que pretenden demandar, son tres personas, son las dos personas jurídicas y una persona jurídica. En el otro juicio que he iniciado posteriormente, también demanda, o sea, menciona el escrito demanda a las dos personas jurídicas y a una persona física. ¿Cuál fue el problema? El problema es al aceptar el juez la demanda, la providencia que emitió fue contra una, en un juicio contra una persona jurídica y en el otro juicio contra otra persona jurídica. aunque esté mencionado o aunque el trabajador haya querido demandar a todos los tres, el juez en su providencia solamente admitió la demanda contra una persona jurídica y contra, en el otro juicio, contra otra persona jurídica. La cuestión acá es, aparentemente no son los mismos demandados, pero ¿qué surge acá? El juez de primera instancia resolvió acumular los expedientes porque existe mismo sujeto y misma causa y según dice mismo demandado. Pero eso está por verse, el mismo demandado, ¿por qué? Porque en uno admite la relación, o sea, admite la demanda contra una persona jurídica y en el otro contra la otra. Entonces, si uno se pone a ver, existen dos demandados, dos personas jurídicas. Pero el problema acá que yo encontré, ¿verdad? Es que esas personas jurídicas estaban en los escritos de demanda y también estaban mencionadas en los escritos de contestación. Es más, fueron agregados documentos donde figuraban las dos personas jurídicas. Entonces, ahí el juez tiene que observar eso, ver por el principio de la realidad, digamos, cuál es el mejor criterio adoptado. Si nosotros no acumulamos ahora las acciones, van a salir probablemente dos sentencias diferentes. Como les digo, se convierte en un escándalo jurídico, porque en una puede ser que se le condene, en la otra puede ser que no se le condene, o en una se le dé algo que está pidiendo, en la otra no. entonces surgiría realmente un caos. O sea, serían sentencias contradictorias contra los mismos trabajadores. Y a la larga se va a probar en el juicio que las dos personas jurídicas están implicadas, digamos, en la relación por los documentos que se accedan, que son presentados por la misma demandada. Entonces, no sé si me pudieron entender bien, pero lo que se pretende acá es justamente evitar ese caos, evitar esas sentencias contradictorias, y que puedan las partes litigar en un proceso, digamos, seguro. Y acá lo que nosotros tenemos, la acumulación objetiva es que dice, son las pretensiones y las acciones son de un mismo trabajador, contra un mismo demandado. Este es simple, un solo demandado. Pero a mí lo que me sucede en el caso que les mencioné es que hay pluralidad de demandados, o sea, que sería una acumulación mixta. No sé si les expliqué bien o entendieron bien. Sí, doctora, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tengo un caso, dos juicios, pero de jurisdicciones territoriales diferentes. Uno es jurisdicción de Asunción y otro jurisdicción de Fernando de la Mora. Nosotros le demandamos por despido justificado y la emperadora demandó por despido justificado. Entonces, mi consulta es en cuál juzgado se debería acumular, en el de Asunción o en el de Fernando de la Mora. ¿Incompetencia es lo que se planteó? No, 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 nosotros pedimos la acumulación contestando la demanda de Fernando de la Mora, que es parte de la empleadora. Nosotros iniciamos esta jonia en Asunción de parte del empleado por despido justificado y ellos iniciaron por despido justificado en Fernando de la Mora. ¿Y en cuál juzgado se debe acumular el juicio? Y el expediente siempre se acumula al expediente más avanzado o al más viejo. Puede ser que no está avanzado el viejo, digamos, o sea, que se haya dejado sin activar por un tiempo y activen el más nuevo. Entonces, siempre es o por el más viejo o por el más avanzado. No sé si es lo que vos pretendías la respuesta. Permiso. Sí, sí, sí. Sí, doctor. Ahí en ese caso uno de los jueces se va a declarar competente. ¿Qué pasa si los dos se declaran? Va a haber otra vez una... Lo que hablamos la otra vez. La contienda de competencia. Y ahí yo pienso que si es que hay que ver resolver cuál es el juez competente porque uno se presentó en otro lugar, no son de la misma, digamos, jurisdicción y hay una cuestión de competencia y como dice el compañero. Pero hay que ver. O sea, eso debe plantearse también porque si ustedes o plantearse también dentro del mismo juicio litigpendencia que es otra forma de pedir la acumula. Es una forma de una excepción que estamos adelantando y, o sea, sé que no más de algunos no van a poder captar, pero son excepciones de previo y especial pronunciamiento, por ejemplo, la incompetencia y que delimita justamente por la razón de la materia, el territorio y la cuantía y otra excepción que sería litigpendencia cuando hay así acumulación, digamos, cuando hay dos juicios que comprenden igual sujeto, objeto y causa. Permiso, pero ahí no hay una diferencia porque uno dice que inició por despido y el otro dice que le va a despedir en todo caso. Ahí la causa no sería un objeto distinto. Claro, ahí sería, por ejemplo, que el demandado inició en un juicio, ¿verdad? Perdón, el empleador es el que inició el juicio y en el otro juicio el trabajador por despido justificado, perdón, por despido injustificado. en el juicio en que inicia el empleador lo que pretende es demostrar que existe una causa justificada de despido. Entonces, sí se puede acumular en ese caso porque las pretensiones son las mismas, demostrar justamente que hubo un acto irregular de una de las partes porque existen los mismos sujetos y la causa o las pretensiones pueden ser las mismas. Entonces, en ese caso sí debe, imagínate que supongamos que no acumulemos y saquemos dos sentencias contradictorias en una, digamos, hacer lugar a la demanda del empleador y en la otra hacer lugar a la demanda iniciada por el trabajador. ¿Y con qué se quedarían? La verdad, o sea que, ¿cuál sería? En una te despido y en la otra no. O sea que serían sentencias contradictorias. Entonces, no podemos llegar a eso. Debe acumular, no interesa quién es el que inicia. Lo importante es que estén, que sean los dos sujetos, que los dos sujetos sean los mismos, actor o demandado. eso es lo que sea. Doctora, otra consulta. Sí. ¿Y existen un privilegio al expediente o al jugador al cual se acumula? ¿O no? No hay privilegio, o sea que eso es lo único que observa. Si es que existe un expediente más viejo, entonces, o más avanzado, supongamos que el expediente que se inició en el tercer turno capital está en el periodo probatorio, entonces, están diligenciando las pruebas. Y en el primer turno se inició el mismo juicio, pero recién comienza, está contestándose, o está en la etapa de excepciones. Entonces, no, 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 ¿cuál es el que te parece? Se va a acumular al más viejo, siempre, porque está más avanzado y lo que pretende es que justamente ya se discutieron ciertas cuestiones y alguna de las partes va a salir quizás un poco, o sea, puede salir perdiendo, digamos, por el hecho de que por ahí se planteó una excepción en más nuevo y está a punto de resolverse la excepción y esa excepción no se puede resolver si se ordena la acumulación, si el juez ordena acorden a la acumulación. Entonces, el expediente que está con la excepción pendiente se va a acumular al que está supuestamente en periodo probatorio, avanzadísimo, ¿verdad? Entonces, se va a dejar de resolver la excepción que puede poner fin al juicio. O sea, hay cuestiones que se van a quedar atrás y se van a dejar de resolver. Y les cuento, ¿dónde va a seguir el proceso? Porque si se acumulan, ¿dónde va a seguir el proceso? ¿En el expediente más viejo o en el expediente más nuevo? Porque acumularse, sí, pero cada uno no pierde su identidad, cada expediente está, solamente se acumulan por un hilo, se atan, eso es en la práctica en los juzgados, van a encontrar por una cuerda y están acumulados, ¿verdad? Y les cuento que el expediente que va a seguir es el más avanzado, o sea, es el expediente al que nos acumulamos. Si estaba en el periodo probatorio, entonces va a continuar el periodo probatorio. ¿Por qué? Porque ya se discutió todo lo que se pretendía, se están haciendo las pruebas y por qué retroceder, digamos, a la etapa de excepciones. Sería un perjuicio para las partes. Entonces, lo que se pretende es avanzar, no retroceder. Y se acumularía al más viejo y se continuaría en el juicio más viejo. Hay jueces que determinan que por la importancia de los juicios que continúen igual en forma separada y que avancen los dos, a pesar de que estén en diferentes etapas, que avancen los dos, pero que salga una sola sentencia. Esa es la que se propone la acción. Esa es lo que dice el artículo 64, profesora. Sí. Eso parecería lo más justo, profesora. Que sigan los dos juicios. Sí, que sigan los dos juicios. Joder, el momento de resolver es un desastre. Porque pueden... Ahí lo que puede ser también la contradicción. No, contradicción no, porque el juez tiene que, un solo juez va a analizar los dos juicios acumulados pero va a salir un solo fallo. A ver, vamos a ordenar. Carlos, ¿qué me estabas diciendo? No justamente lo que acaba de aportar el compañero Muñoz, sino que en el sentido de que si continuara, incluso a que cada uno... O sea, debería continuar, pero hasta el estadio de la emisión de la sentencia, en ese sentido, si me refiero a eso. Ahora, la vista de la continuidad de los dos procesos y que eventualmente cada uno pueda admitir esa sentencia, eso nomás no tengo una referencia, pero como señaló el compañero. O sea, va a ir hasta estado de autos para sentencia, tienen que llegar ambos expedientes con la providencia autos para sentencia, pero, ahí va a resolverse, en el más antiguo se va a dictar una sentencia para los dos, una sola sentencia. No podemos tener dos sentencias porque ahí estaríamos, híjole, haciendo un caos, un caos jurídico, porque no podemos resolver en forma diferente, porque tengamos cuestiones. Puede ser, y ¿saben por qué es difícil cuando siguen los dos procesos? ¿Por qué? Porque puede ser que traigan diferentes testigos, o traigan diferentes, o supongamos, o supongamos, ya enseguida, Cristóbal, supongamos que en el juicio que se inició en forma posterior, agreguen otros documentos que se olvidaron de agregar en el principal, en el otro juicio, y yo tenga más pruebas, más pruebas en el juicio, digamos, si bien las pruebas van a ser de ambos, ¿por qué? Porque ya se acumuló, pero el procedimiento, las pruebas, todo eso, va a seguir en forma, digamos, separada, y me van a producir pruebas que de repente me van a confundir, o sea, no es confundir, sino en uno va a aclarar, en otro no, o sea, puede traer varias cuestiones, o sea, si te escucho, Cristóbal. Doctora, este caso no se podría resolver con el artículo 39. Léeme tu artículo. será competente a elección del trabajador, el juez del lugar del trabajo, o el del domicilio del empleador, del lugar de celebración del contrato de trabajo y de aprendizaje, si los servicios se prestasen en varios lugares a la vez, la competencia recaerá en el juzgado del lugar de la residencia del trabajador, dice. Porque ve que la competencia del juez es lo que tenemos que definir. Ese artículo 39 habla de la competencia de la competencia. No, o sea, que para la acumulación está definida la competencia, porque ya fue aceptada por dos jueces diferentes, o sea, supongamos que se presentó en capital, no voy a hablar del caso del compañero, pero después voy a hablar, pero supongamos que fue presentada en dos juzgados diferentes, en dos oportunidades diferentes, y que el juez es competente porque es de capital, entonces está bien. o sea, nosotros no estamos hablando de competencia cuando se acumulan, estamos hablando nomás simplemente de juntar los expedientes. En el caso del compañero, el que mencionó hace un rato que uno tenía en Villalles y otro en Asunción, ahí hay que ver la competencia, ahí hay que ver la competencia porque se están discutiendo un mismo expediente con dos juicios, con los mismos actores, objeto, causa y sujeto, pero en dos lugares diferentes. Entonces, el juez podría ahí establecerse la declinatoria y la inhibitoria, ¿se acuerdan? Entonces, hay que ver la competencia, en uno te podría plantearse la excepción de incompetencia de jurisdicción para poder determinar si es competente o no el juez que ya sea el de Villalles o el de Asunción, no sé, sabría cuál decir. Ese sería el caso del presento, Fernando de la Mora porque según lo que comentó el compañero presentó en el jugado de Asunción en Sajonia, el trabajador y el empleador presentó en Fernando de la Mora. Y bueno, y ahí hay que ver entonces por qué ahí puede plantearse, cualquiera de los dos pueden plantear excepción de incompetencia. Te comento, doctora, nosotros utilizamos, o sea, de parte del trabajador utilizamos el domicilio de la empresa, o sea, donde se firmó el contrato que es Asunción y la empleadora utilizó el domicilio del trabajador que es Fernando de la Mora. Y bueno, y eso está discutido, o sea, que ustedes pueden plantear la excepción. Sí, nosotros planteamos la acumulación al contestar la demanda en Fernando de la Mora. No, esto es acumulación, no confundas lo que estoy hablando, porque estoy hablando de la competencia de la jueza. No sale muy bien tu micrófono, no se escucha muy bien. O sea, lo que yo les aclaro más es que la competencia es una cosa diferente, que dijimos que teníamos, todos jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y la acumulación es cuando hay dos expedientes que reúnen las mismas condiciones, entonces debemos acumular. Eso nomás había mencionado, ¿verdad? O sea, que para que ya no haya asociaciones. Ese es todo en caso que se presente en la misma ciudad, ¿verdad? Claro, exactamente. Puede ser en capital, entonces tenemos ahí, porque ahí hay que ver, y si se establece, si supongamos se plantea la incompetencia, entonces probablemente en el juzgado de Fernando Lamora o lo que sea, puede entonces declararse incompetente, pues entonces se continúa en el otro. Generalmente sucede la acumulación cuando eso se presenta, se olvidaron de presentar un documento y les pasó el plazo, se contestó ya la demanda y resultó imposible la presentación de un nuevo documento. Entonces, eso suele suceder, pero es al final, o sea, al final igual se va a entender que existe un expediente por el cual debe continuarse, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, por favor. la comparecencia en juicio. Es la presencia de una persona ante el juez, o sea, que acabamos de decir que es una de las partes ante el juez, en condiciones de tiempo, lugar y forma que hagan posible su contacto con el juzgado tribunal. Puede consistir tanto en la presentación de la parte de la parte en persona por derecho propio bajo patrocinio del letrado o por medio de un defensor abogado matriculado a quien se le otorgó poder, carta poder, poder especial, poder general. Entonces, ¿cuál es la comparecencia en juicio? Es que la propia persona se presente en un juzgado a iniciar el juicio, ya por medio de un defensor o abogado o por derecho propio, ¿verdad? Es facultativa o necesaria y consiste siempre en una declaración que hace la parte de su identidad, de su domicilio y eventualmente de su defensor. La comparecencia de las partes hace posible el contradictorio. O sea que si nosotros no presentamos en una parte, por supuesto, cuando la otra parte se entere de nuestras pretensiones, entonces surjan los hechos controvertidos en el juicio. ¿Por qué? Porque no creo, en algunos casos se da un allanamiento total, pero en la mayoría de los casos no. Hay contradicciones en alguno de los términos o en todos los términos. Como consecuencia de la dirección contraria de los intereses en juego. O sea que acá tenemos un interés que es del propio trabajador y un interés del empleador. El artículo 65 del código procesal del trabajo existe el patrocinio de abogado salvo en la audiencia de conciliación o para resolver posiciones y reconocimiento de firma original estampada sobre el instrumento. ¿Por qué? Porque estas audiencias son personalísimas. O sea, estas audiencias tienen que actuar la parte, solamente la parte, cuando le hablo de parte, acuérdense que es trabajador o empleador solo. O sea, no puede conciliar el abogado por una persona física. o sea, no puede, no puede venir y decir si fulano tal quiere conciliar. No, tiene que estar presente. En primer lugar, tiene que estar notificado en su domicilio real y debe estar, debe constar su notificación de las dos partes. De ambas partes deben estar notificadas. Entonces, si hay una conciliación y si hay una pretensión de conciliación, deben estar las partes presentes. Para absolver posiciones, nadie puede absolver posiciones por otra persona. O sea, que es personal la declaración que hace una persona sobre hechos que tiene conocimiento. Jamás puede decir o un abogado puede venir a absolver posiciones por una persona física. Sí, por una persona jurídica. Por una persona jurídica, por supuesto, necesita un representante a no ser que se detalle, digamos, quién es la persona que va a absolver en nombre de o se identifica una persona contraria al abogado, digamos, que pueda absolver posiciones en nombre de la empresa. Pero estamos hablando en las personas físicas. Nadie, ningún abogado puede absolver por una persona física, por el trabajador o el empleador. Y el reconocimiento de firma, tampoco nadie puede reconocer por otra persona, también es personalísimo. Bueno, ¿cuál es la capacidad procesal para comparecer en juicio? Puede ser todas las personas, tanto físicas como jurídicas, y, o sea, los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. no siempre el que puede ser parte está habilitado para actuar por sí mismo. Por ello, se requiere además capacidad procesal, también llamado legitimación o proceso, a proceso. La capacidad procesal es la actitud o la condición propia de todo sujeto de derecho habilitado por ley para realizar actos procesales válidos. y esa es la capacidad procesal. Constituye un presupuesto necesario e ineludible para la constitución regular del proceso. Y la capacidad procesal abarca dos aspectos distintos. La capacidad de los litigantes para estar en juicio o capacidad de hecho para poder ejercer por sí mismos actos jurídicos procesales por derecho propio. Una persona que puede entonces ejercer digamos o realizar actos procesales o actos jurídicos por sí misma. Tiene la capacidad de derecho y de encontrar obligaciones. Y también se actúan mediante apoderados o si se trata de personas jurídicas que el mandatario o representante legal tenga poder suficiente. Eso es entonces el representante legal es el que puede tener la capacidad procesal cuando el poder le autoriza, el poder es suficiente. El artículo 68 habla de la fuerza pública. El artículo 68 del código procesal del trabajo dispone que los jueces pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública para aquellas personas cuya presencia es necesaria en el juicio y concurran a las audiencias. Esto sucede más generalmente cuando cuando se trata de traer un testigo y no por ejemplo no asiste a las audiencias que se le cita entonces se le puede traer por la fuerza pública. Bueno para concurrir al auxilio de la fuerza pública es necesario que se den las siguientes condiciones que no se hubiesen concurrido en dos ocasiones anteriores o sea que no hubiera asistido a pesar de que esté notificado que hubiera sido debidamente notificada con dos días de anticipación y que no mediare causa de fuerza mayor o sea imposibilidad física de concurrir en el término fijado. O sea si es que justifica digamos por una con un certificado médico autorizado y certificado por el Ministerio de Salud entonces esa es la forma de justificar la incomparecencia al juicio ahora entonces puede si no está justificado debidamente entonces no hace falta traerlo por la o sea que si está justificado no se lo puede traer por la fuerza pública la representación en juicio todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier juez para la defensa del derecho de hecho constitucional pero en algunos casos es la parte misma quien delega la intervención a un tercero que actúe en nombre suyo el representante convencional mientras que en otros por tratarse de un incapaz de hecho la ley impone la intervención de la persona que integre su capacidad puede ser el tutor el padre o el curador en el primer supuesto existe representación convencional o sea que es cuando actúa o cuando delega esto a un abogado simplemente para que actúe en su nombre la representación convencional y la representación legal es cuando interviene una persona que no tiene capacidad atienda bien incapaz de hecho no de derecho incapaz de hecho para poder actuar o comparecer a un juicio en todos los casos la persona que se presenta en juicio por un derecho que no sea propio aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten su condición a personalidad en todo caso debe ser con una carta de poder o con un poder general o un poder especial generalmente o sea que se usa se utiliza para el trabajador la carta poder y para el empleador un poder general la representación legal es ejercida por el padre el tutor o el curador la incapacidad de hecho trae como consecuencia la inhabilidad para actuar personalmente en el proceso los incapaces solo pueden hacerlo por medio de sus representantes necesarios que la ley les acuerda utilizando dos instituciones la patria potestad conferida a los padres respecto a sus hijos menores y la tutela la curatela según se trate de menores o de incapaces mayores de edad este tema creo que tratamos la vez pasada me confundo a veces con otra clase que tengo ahora pero era que justamente estaba discutido o sea y ya hay jurisprudencia firme digamos sobre el tema de que los juzgados de menores traten los temas traten los juicios de los trabajadores adolescentes o trabajadores menores antes se presentaba el padre en representación de su hijo menor a demandar a fulano tal por despido justificado o cobro de guaraníes entonces continuaba su representación hasta que el hijo adquiera la mayoría de edad puede ser durante el juicio esto ahora ya digamos los tribunales o sea los tribunales laborales ya no tienen esta clase de juicio contra menores o menores contra empleadores son los juzgados o los tribunales del menor la niñez pero no del menor la niñez bueno la representación convencional se denomina también voluntaria porque reconoce su fuente en la facultad del sujeto otorgante es el que mismo la convencional tiene toda la potestad de derecho y de derecho para poder otorgarle un poder a su representante y nada impide al justiciable actuar personalmente en la litis o sea no hay si yo quiero digamos que el justiciable el actor puede por derecho propio bajo patrocinio de abogado pero en este caso la convencional le da un poder o una carta poder para que lo represente en el juicio el ordenamiento jurídico solo le exige el patrocinio del letrado pero puede confiar en otro y designar su representante convencional mediante poder especial poder general o simple carta poder del trabajador entonces ahora vamos a entrar en la carta poder es una autorización para el tiga despedida sobre un papel simple con la firma del otorgante autenticada por escribano público juez de paz generalmente se hace por escribano público del lugar en que reside el poder dante en caso de que este no supiera no pudiese firmar lo hará a su ruego una persona capaz en presencia del juez de paz o del escribano público es simple la carta poder es sencilla modelo de carta poder designar representante el objeto es designar representante convencional señor juez del trabajo el que suscribe paraguayo de estado civil todos sus datos de profesión tantos años con domicilio real en tal lugar o sea porque le otorga este que esta persona tiene que identificar con todos sus datos incluso su domicilio porque le está otorgando poder a un a un abogado por lo tanto le otorgarle poder entonces va a figurar simplemente su domicilio real luego va a aparecer el domicilio procesal porque le está otorgando un poder a un abogado que haciendo uso del derecho acordado por el artículo 66 del código procesal del trabajo por la presente confiere suficiente poder al abogado fulano tal para que invocando esta representación promueva demanda contra el nombre del demandado o sea que la empresa o el demandado todos los que están demandados tienen que figurar dentro de la carta poder porque es la que autoriza a demandar o actuar en nombre de esta persona contra aquella persona también debe figurar el domicilio del el domicilio del del demandado por los siguientes conceptos suscribe este documento ante el señor escribido a no público pues de paz los días tanto bueno no se olvide sin la certificación de firma esta carta poder no es válida es rechazada insuficiente bueno qué hace o sea que qué beneficios trae la carta poder evitas gastos no existen términos sacramentales para su redacción aunque su denominación condiciona la forma y debe presentarse siempre el original y también una copia más en caso de realizarse copias para trasladador con el escrito inicial de demanda artículo 65 al 75 y 92 el empleador no puede documentar su representación por carta poder acuérdense de esto como sólo el trabajador puede ser representado por una carta poder no el empleado por la situación de vulnerabilidad como les digo en que se encuentra el trabajador las facultades del representante el poder conferido para un asunto determinado cualquiera sean sus términos comprende la facultad de interponer los recursos legales y ejercer la representación en todas las instancias intervenir en los incidentes del principal y ejercitar todos los actos que concurren durante la secuela de la litis excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial o los reservados expresamente en el poder o aquellos para los cuales sea imprescindible la comparecencia del poder dante como para los actos personalísimos que audiencia conciliación como ya había mencionado bueno las obligaciones y responsabilidades del representante una vez aceptado el poder por el hecho de representarse a ejercitar el mandato emitida su personería al apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le impiden apoderado es el abogado que tiene el poder y sus actos obligan al poder dante o representado como si él personalmente los hubiera practicado están también obligados a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente su caso hasta entonces las citaciones y notificaciones que se le haga incluso de la sentencia definitiva tienen la misma fuerza que se hiciera en el representado salvo disposición contraria ¿qué pasa si el abogado renuncia digamos al poder que se le fue otorgado dentro del juicio entonces se presenta el abogado pide presenta un un escrito donde menciona que se le revoca poder o que no sigue la representación del trabajador o del demandado del de trabajador perdón en este caso en que sacarta poder pero puede también presentarse el representante del demandado a mencionar entonces el juez debe providenciar este escrito que que se le que la parte designe dentro del plazo de cinco días otro representante ¿qué pasa si el trabajador o el empleador no designan un nuevo representante dentro del plazo de cinco días? entonces la representación continúa o sea el abogado que pidió que se le revoque el poder o lo que sea continúa siendo el abogado mientras no se nombre otro abogado en representación la o sea la representación que tenía y las responsabilidades son digamos inherentes o sea son del abogado que pidió la revocación del poder entonces otras obligaciones es asistir por lo menos en los días asignados por la ley para las notificaciones en la oficina del juzgado tribunal que son los martes y los jueves eso fue modificado en el código procesal del trabajo van a encontrar en el código van a encontrar si no es un código nuevo van a encontrar lunes miércoles y viernes pero eso fue modificado a martes y jueves ahora asistir los días asignados tampoco ya hoy en día nosotros tenemos expediente electrónico en primera instancia entonces ya no es una obligación presentarse ya solamente tienen que verificar si les llegan notificaciones sobre el expediente tramitado en caso del expediente electrónico estoy hablando después presentar los escritos eso sí con la firma respectiva concurrir personalmente a las audiencias que se celebren los juicios en que intervengan en varias audiencias el abogado puede asistir solo las audiencias de pruebas que no sean las que mencione que son las de absolución de posición y reconocimiento de firma y declaración jurada del trabajador voy a hablar después de esa prueba son pruebas en las que debe asistir el o sea el el trabajador pero si en las demás pruebas por ejemplo testificales o las pruebas de la contraria digamos la parte contraria debe asistir el el abogado puede asistir solo ya que tiene un poder habilitante sin perjuicio de la responsabilidad civil por el ejercicio irregular del mandato el mandatario deberá abonar a su poder dante las costas son los gastos causados por la sucesiva por su exclusiva culpa o una diligencia cuando son declaradas judicialmente entonces si las costas se imponen a esa parte entonces si es que responsabilidad por su inoperancia digamos del demandado perdón del abogado de la parte que reclama o que se le haya impuesto las costas entonces tranquilamente puede pedirle a su abogado que que pague que ver más como bueno modo de terminación de la representación por revocación y por renuncia no es aplicable en materia procesal la revocación tácita del mandato o sea no no tiene que mencionarse verdad razón por la cual aquella solo puede tenerse como configurada mediante la constitución de un nuevo apoderado para el mismo asunto o mediante la presentación directa del mandante acompañada con la expresa manifestación de revocar el poder o sea puede ser que uno se presente el apoderado se presente y manifieste su la se le revoca el poder o por la presentación ya directamente de otro mandante que expresa en su escrito que revoca el poder puede también mencionar que se presenta en el presente juicio sin revocar poder del abogado fulano o sea pueden estar los dos abogados representando a una misma parte y puede ser presentarse en uno posterior y si no no hace falta que se revoque el poder del que está anteriormente la renuncia debe ser escrita y notificarse al mandante por cédula en su domicilio real o sea cuando renuncia el abogado como le había manifestado entonces se va a presentar con forma escrita y se le debe notificar a su mandante si es que el abogado del trabajador entonces al abogado se le va a notificar en su domicilio real y el apoderado deberá continuar su gestión hasta que haya vencido el plazo señalado al apoderado por el juez para reemplazarlo con parecer por sí bajo pena de daños y perjuicios hay casos por ejemplo de que los abogados son denunciados en la superintendencia de los tribunales porque a pesar de que tenía poder aunque renunció al poder no 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 se presentó más en el juicio pero el juicio continúa en rebeldía digamos o sea que sin abogado debido a que la otra parte no fue notificada o no se le comunicó que renunciaba o no nombró otro abogado directamente entonces mientras tanto subsiste su mandato su mandato digamos debe seguir representándole al trabajador en caso que sea trabajador o demandador y puede ser responsable por los daños y perjuicios que ocasione en el juicio el poder dante por haber determinación de la personalidad con que se litiga el poder dante por haber llegado a la mayoría de edad esto es ya les dije que esto ya no se no se tramitan en los juzgados laborales doctora para la revocación de renuncia debería necesariamente haber alguna causal o no 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 se menciona ninguna causal simplemente se puede revocar nomás el poder por consentimiento del mandante excelente gracias nada bueno sí y cuando se revocó el poder es decir que puede terminar termina el juicio y ahí sí o sí también se tiene que revocar el poder no puede continuar dijimos que nuestro juicio ordinario puede continuar hasta esta sentencia y pueden haber otros recursos plantearse y hasta después del juicio ejecutivo terminado el juicio ejecutivo no hace falta revocar simplemente se termina el juicio y ahí termina con el poder y ahí termina su representación sí ok gracias después otra forma era que les había comentado que está el beneficio para litigar sin gastos que tiene justamente el defensor público y este beneficio es un poder y ahí no requiere ni carta poder ni poder especial ni poder general para representar al trabajador es el beneficio que se pide como un juicio simplemente con información sumaria de testigos y no hace falta la intervención de la otra parte esa solicitud del trabajador nada más ahí sí firma el trabajador y el defensor pidiendo este beneficio se presenta al iniciar la demanda laboral o sea en forma paralela digamos y se solicita que el defensor público intervenga como su abogado en representación en todos los actos este beneficio se pide con la información sumaria de testigos para demostrar su insolvencia para pagar un abogado por no tener un abogado que le represente entonces el juzgado debe otorgarle este beneficio y con esa resolución que le otorga entonces solamente pide intervención en el juicio o ya tiene suficiente poder con el mismo no hay necesidad de presentar un poder o presentar una carta de poder ya no es el beneficio mismo el que le concede el poder al defensor público bueno si descansamos un ratito para poder hacer una última lección o si no nos va a alcanzar el tiempo para poder terminar el programa bueno entonces y 20 y 20 nos encontramos y 20 gracias un abrazo No, no terminó. Hay una pausa compañera hasta las 20 y 20 para retomar y continuar con la lección 8. Gracias. 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 Bueno, continuamos nuestra clase, entonces. Vale, profe. Adelante. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, voy a... Buen, profe. Bueno, los plazos o los términos. Bueno, en nuestro derecho procesal existe sinominia entre los vocablos plazo y término. Los términos se refieren, o sea, se refieren, perdón, se refieren a los plazos, al decir, término es el plazo dentro del cual las partes deben ejercer sus derechos y cumplir las resoluciones judiciales. En general, la doctrina sigue igual. En general, la doctrina sigue igual y su orientación suele utilizar también la expresión espacio de tiempo como equivalente. O sea, son sinónimos según lo que desarrolla acá los plazos, o sea, los plazos, entre plazos y términos. Los plazos o términos son lapsos establecidos para la realización de los actos procesales. Los plazos o términos pueden ser por horas, por días y por años. Con excepción, como excepción se consideran como plazos las fracciones de hora, media hora para legato oral, o minutos de tolerancia para el inicio de una audiencia. Bueno, entonces tenemos que, al decir plazo o término, entonces hay una sinominia entre ellos y vamos a utilizar tanto plazo o término de forma indistinta. Y pueden ser en tres formas, o por horas, por días o por años. Es importante establecer este plazo, digamos, de horas, días y años, porque hay veces el código dice simplemente, por ejemplo, 90 días para la caducidad de la instancia. En alguno habla de meses, tres meses para establecer otra cosa, no me viene a la mente ahora. Pero, y la gente habla, por ejemplo, confunde, por ejemplo, esos 90 días los traduce en meses. Y no siempre es el mismo cálculo, digamos, el conteo de los días. Entonces, por eso, si dice 90 días, entonces va a ser días. No tratemos de traducir a meses. Bueno, las funciones y los plazos o los términos regula el impulso procesal. Dijimos nosotros que teníamos, a través de los actos procesales, podríamos dar impulso al proceso de pasar de una etapa a otra. Genera la preclusión, la preclusión es cuando, si avanzamos de un acto a otro o de una etapa a otra, entonces, si se avanza, la etapa anterior se encuentra precluida. O sea, que, digamos, concluida. O sea, una etapa que ya no puede activarse. Ni por, o sea, solamente en el caso de que se haya producido una nulidad y que el juez disponga a retrotraer a la siguiente etapa. A la anterior etapa, perdón. Eso solamente, la preclusión es como que se da por finalizada y concluida una etapa. Entonces, genera la preclusión de las diferentes etapas del procedimiento y garantiza la defensa de los derechos de los litigantes. ¿Por qué garantiza la defensa? Porque no se puede retrotraer a la etapa precluida. O sea, es una garantía que se le da a la parte de que esa etapa se encuentra precluida y, por lo tanto, no se va a retrotraer. Aunque se intente en muchos casos. Existe un orden de las diferentes etapas del proceso. Tenemos la demanda, el avance de una etapa, la otra es imposible mediante el impulso procesal de las partes de oficio. Que dijimos que podía ser por el mismo juez que pueda evitar, digamos, la caducidad de la instancia o por alguna actuación que pretenda hacer el juez. Entonces, de oficio, el juez o para la petición del propio Ministerio Público. Esta parte es lo que, si bien el Ministerio Público lo que puede justamente sugerir es que se abra a prueba un incidente, por ejemplo. O una etapa o un planteamiento que se haya hecho por las partes. Generalmente puede ser excepciones o incidentes. Entonces, son, vamos a ver los trámites que se dan los incidentes. Entonces, hay veces el fiscal para poder resolver, para que el juez pueda resolver en forma correcta, entonces pide que la siguiente etapa sea la apertura de la causa a prueba. Solamente en esos casos impulsa, digamos, el procedimiento. Y la preclusión de un estadio procesal presupone la clausura del anterior, como les había dicho. La clasificación. Los términos pueden ser legales, judiciales y convencionales, perentorios, prorrogables e improrrogables, de ampliación, individuales y comunes, ordinarios y extraordinarios. Los términos legales son establecidos por ley, no pueden ser modificados de ninguna manera, son términos ya fijos. Seis días, por ejemplo, para contestar la demanda y tres días para contestar los traslados sin términos preso y otro. Por ejemplo, la demanda se presenta y entonces una vez notificada a la otra parte, entonces al día siguiente de la notificación empieza a correr el plazo de los seis días. Tres días pueden ser para los casos en que se tenga que, en una excepción, por ejemplo, se presenta la excepción, entonces la otra parte es notificada y al día siguiente de la notificación le empieza a correr los plazos, o el plazo, perdón, para contestar. Siempre es importante ver cuándo empiezan a correr los plazos. Son días, por ejemplo, la contestación de la demanda siempre es seis días. La contestación de excepciones e incidentes generalmente es tres días. Entonces, pero desde cuándo empiezan a correr esos plazos es importante determinar para poder saber desde cuándo se inicia el conteo. El término judicial es el determinado por el juez o tribunal conforme a la ley. Según el artículo 134, el término de prueba no excederá de 20 días, pero el juez fijará la duración del término extraordinario atendiendo a la distancia, facilidad de las comunicaciones, cuando la prueba haya de producirse fuera de la República. El término judicial es el que ya está establecido dentro del procedimiento. Nosotros habíamos hablado que tenemos el proceso y el procedimiento. El procedimiento ya está preestablecido, digamos, en nuestras normas o en nuestro código procesal y establece en el artículo, como ustedes verán, en el artículo 134, establece un término para el periodo de pruebas que no puede ser, no excederá los 20 días. Estos términos son perentorios e improrrogables. Entonces, si es que sucede el caso de que no puedan las partes resolver dentro de los 20 días y una de las partes cerrara o pidiera el cierre del periodo probatorio pasado los 20 días, o excedido los 20 días, el juez debe, entonces, cerrar el periodo probatorio, pero puede, a pedido de una de las partes, extender ese periodo de pruebas por un plazo no mayor a la mitad de los días, del término ordinario, que sería 20 días, o sea, que no mayor a 10 días. Ese sería una extensión o una del plazo para producir pruebas. Entonces, el juez sí puede extender solo en el caso en que se pida nuevamente y que se pruebe que no se ha podido producir las pruebas o que exista una distancia, digamos, superior que por la distancia.